Un altar llevo en mi pecho rinte a la madre que me dio a pensar a esa mujer tan buena y valiente de inmaculada frente venida de laurel, madrecita María del Carmen hoy te canto esta bella canción y lo mismo que cuando era un niño con ella te brindo mi cariño y en mis labios pongo el corazón de rocío se llenan las flores que en la noche bella beben sin cesar y mi alma se llena de amores cuando pienso en ella y me da por cantar y una copla hecha golondrina se pone a volar y en mi cariño se llena de amores que en la noche bella y en mi cariño se llena de amores que en la noche bella y mi cariño se llena de amores que en la noche bella